Chicos, hoy es viernes. Claro. ¿Y los viernes quién viene? El doctor. El doctor Alejandro Zaraco. Y baja un cambio. Sí, sí. Chicos, ¿cómo están? Nato, Nato, qué bueno estar acá, che. ¿Qué dice Alejandro Zaraco? Cardio Tips para sanar el corazón. Tom, baja un cambio hoy especial para que bajes un cambio en esta recta final del año 2021. Se nos vienen las fiestas. Se nos viene la fiesta de fin de año. Todo cambia. Todo es deseo. Todo es tranquilidad. Todo es tranquilidad. Así que a bajar un cambio también en esta etapa final del año porque uno se pone medio nervioso. ¿Te parece? Me parece. Incluso hablando desde la autorreferencia también. Uno que le cae el año y se pone prejuicioso y todo lo busca afuera. No, pero el mundo está contra mí. No, no, no. Hay que estar más tranquilos. Y vamos a dar tres Cardio Tips que van a ayudar mucho en diferentes situaciones que uno se da a fin de año. Claro. Y justo para estas latitudes. Que exactamente. Estas latitudes en donde hace calor uno va a hacer, tiene que ver con eso. Vamos a pasar al primero que tiene que ver con el golpe de calor. Exactamente. Esto ocurre. Es similar, doctor, al síncope porque también es como de repente, ¿no? Claro, en ese lugar con mucho calor por ahí te vas a dilatar, se te empieza a bajar la presión y haces la caída. Perfecto. El golpe de calor no es pegarte con una estufa ni nada de eso. Es el nombre del chup de chalar de los franceses y también se dice en alemán y también, bueno, no importa. El tema del golpe de calor es esa situación en donde el paciente, la persona, está trabajando al sol. Cuando un operario, por ejemplo, no está tomando líquido porque tiene que sacar el trabajo al sol, dos o tres de la tarde, mucha humedad. Viste que ahora tenemos mucha humedad, ¿viste? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Vos transpirás un poquito pero no hay una evaporación porque hay mucha humedad en el otro lado. Entonces, no te saca temperatura, no te saca temperatura y vos empezás a aumentar temperatura corporal. Perfecto. Ya transpirás menos porque tomás poca agua. Bien. No transpirás, empezás a aumentar tu temperatura corporal y ahí empezás a tener fiebre, pero sin estar enfermo, sin nada. Tu temperatura corporal aumenta y puede generar alteraciones en la conciencia y tranquilidad, molestar. Hasta puede venir un desvanecimiento. Perfecto. Pérdida de conocimiento, coma y muerte. No es cosa menor, entonces hay que prevenirlo. ¿Prevenirlo con qué? Hidratación. Hidratación, cubrirse del sol. Me voy a correr al sol, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. O andá a correr pero te la vas a traer el litro de agua. Exactamente, o andá mojándote un poco. A los chiquitos y a los grandes, son los dos extremos, ¿no es cierto? Donde más se pierde esa alteración, esa cuestión de mecanismo de alarma para saber si tengo calor. Entonces, a los pacientes de mayor de 80 años, hidratarlos, mantenerlos siempre en un lugar protegido del calor. Y a los bebés, por supuesto, el darle el pecho si está en esas épocas tan lindas. Y entonces, si no, trabajar con el agüita, el juguito, en las piletas, mojarlo. ¿Para qué? Para disminuir la temperatura corporal. Sofocón también es una palabra que uno siente cuando ya está teniendo ese golpe de calor. Porque no podés respirar de alguna manera. Exacto, como la calor, por ejemplo. La calor, exactamente. Muy bien. Muy bien, golpe de calor. Puede ocurrir, chicos, ¿eh? Así que, a hidratarse, atención, vamos a seguir al siguiente, que es muy típico, que es el atracón. Sí. Esto viene muy conectado con un tema transversal en Baja Un Cambio, que es el manejo de la ansiedad, ¿no? Exactamente, todo el tema de no estar atento a lo que estoy comiendo, estoy comiendo, porque estoy comiendo. Encima, ahora hay una oferta de salgo de esta fiesta, me voy a esta otra. Y frente se tapa. Voy a comer un poquito y entro a comer de mucho. Claro. En estas posibilidades donde hay mucha oferta de comidas, y ricas comidas, como le vas a despreciar. Y entonces entra a comer. Y por ahí tu ansiedad también hace que comas mucho. Entonces haces esta sobrecarga de cantidad de alimentación que te puede generar este atracón o este trastorno en la digestión. Y asumido con el tema de la ansiedad, los nervios, hay un, ¿qué pasa con el estrés? Hay una vasoconstricción a nivel de la parte digestiva para que la sangre se vaya a los miembros para salir corriendo, luchar o huir. Eso es estrés. Es mecanismo de protección. Pero si no tengo circulación en el intestino, toda esa comida, ¿qué pasa ahí? No se digiere. Se echa como a perder. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan los dolores abdominales, toda la cuestión de acidez, muchos gases, vómitos, náuseas. Es decir, cuidado. Por eso, atención, mindfulness en la alimentación. Cuando voy a comer, tranquilo, saboreo, charlo, me relajo. Y es mejor evadir el picoteo, sino decir, bueno, me siento a comer, voy a estar, voy a probar ciertas cosas aquí y ahora, momento presente. Y no ese picoteo que dura horas y al final nunca se... Sabias palabras, la subió en la bruna. Claro. Y el fin de año es un momento de cruce de emociones, ¿no? Exactamente. Estos son años difíciles, donde seguramente en cada familia ha habido la pérdida por esta enfermedad tan grande, el COVID. Y entonces, no se ha podido hacer todo el duelo. Exacto. Y uno trae a estas fechas esos episodios emocionales fuertes. ¿Cómo se puede solucionar eso? Con la contención. Bien, el drenaje. No estar solo, llamar a gente, hablar del tema, no apartarse de eso, sino estar reunidos. Y esto del acompañamiento que hablábamos en las cadenas de supervivencia, en lo último es el acompañamiento. Es decir, ¿qué tal? ¿Qué lindo vamos a estar juntos? Exacto. Vamos a tomar un brinde, vamos a tomar algo, alguna cosita. Pero el tema de acompañamiento, me enteré de lo que te pasó un rato, estar ahí. Verbalizarlo. Eso ayuda. Entre dos es más fácil llevar la carga. Exacto. Por eso no estemos solos, estemos con gente vitamina, si es posible. Gente vitamina siempre. Y no con gente tóxica, pero sí es importante cuidar las emociones, porque puede llegar a afectar mucho a nuestro cuerpo. Ya sabemos que las emociones modifican nuestras células. Exactamente. Ha sido uno de los temas que siempre hemos abordado en este Baja un Cambio. Y más allá de que inevitablemente abrimos esa puerta y traemos el problema justo a fin de año, es como que arranca diciembre y empezamos a abrir puertas y a destapar cosas. Si lo destapás, bueno, verbalizalo con alguien, ¿no? Ese drenaje psicológico. Exactamente. Ese compartir. Así que, bueno, traten con estos Cardiotips y con los que nos dice el doctor Alejandro Zaraco, hacer ese manejo de las emociones, sobre todo a fin de año, ¿no? Exacto. Muy bien. Y muchísimas felicidades para todas las familias mendocinas. Exactamente. Para todo Mendoza, felicidades en este fin de año, en esta Navidad. Continuamos. En Baja un Cambio, fuerte el aplauso para el doctor, médico, cardiólogo Alejandro Zaraco. ¡Bravo!